Esta mañana el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, explicó durante una llamada en vivo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina que la construcción de la línea que transportará energía eléctrica desde la nueva planta fotovoltaica en Puerto Peñasco, Sonora, permitirá que el estado de Baja California por fin sea integrado al sistema de energía eléctrica nacional. La que es la más grande de América Latina está ya construyendo muy avanzado una línea de conducción de la electricidad, una línea que va por toda la zona pegada al Mar de Cortés y pasa por el desierto y llega a Mexicali a un lugar que se llama Cucapá, ya en Mexicali. Eso puede ya integrar a Baja California y seguir hasta la frontera. Es una integración muy importante de esa región. A ver, repítanos, ¿no estaba conectado Baja California? Baja California era, se llamaba un sistema aislado, si no estaba conectado con el sistema nacional eléctrico. Esto es muy importante aclarar porque, pues, la península de Baja California nunca estuvo conectada al sistema nacional eléctrico. Esto no es nuevo, esto no es de unas décadas. Nunca se conectó al sistema nacional eléctrico y, bueno, es una de las razones por las que las voces que aseguran que la CFE no se debe fortalecer, que la CFE es una empresa, pues, dinosáurica, bueno, pues, estas son las razones por las que están equivocados. Hoy, la CFE, después de tantos y tantos años, conecta por fin a la península de Baja California con el sistema nacional eléctrico. Aclaraban en otras conferencias matutinas que lo que abastecía a Baja California, a toda la península de Baja California, eran tres sistemas independientes que no estaban interconectados, dos en Baja California Sur, uno en Baja California Norte y había una conexión con California. Entonces, le vendían energía eléctrica a la península de Baja California, energía eléctrica estadounidense, pero se complicaba con algunos temas climáticos que, bueno, dejaban muchas veces sin electricidad a la península de Baja California. Así, así estaba la situación de la energía eléctrica en la península de Baja California y nunca le interesó a una empresa privada, pues, poner energía eléctrica en Baja California porque no era negocio. El negocio estaba en venderle energía a la CFE a través del sistema nacional eléctrico y a través de estas esquemas, de estos esquemas, pues, ya muy amañados para favorecer a las empresas privadas. Respecto a la construcción de nuevas plantas en Mexicali, Manuel Bartlett informó que serán cinco nuevas plantas, una aeroderivada, una de combustión interna y tres plantas de energía de ciclo combinado. Enorme potencial. Además, estamos construyendo una línea, estamos, una línea muy importante por todo el Pacífico que va a poder sacar esa electricidad hacia el centro del país. O sea, Mexicali se está convirtiendo en un centro muy importante de distribución de electricidad. Una pregunta más. ¿Cuánto es la inversión en Mexicali y, como está cerca, también en San Luis, Río, Colorado, en los límites de Sonora con Baja California? ¿Cuál es la inversión exacta de todas? ¿Cuánto es la inversión en Mexicali? ¿Cuánto es la inversión en Mexicali? ¿De pesos o dólares? De dólares, presidente. Por último, el titular de la CFE adelantó que en Baja California se encuentran en construcción al menos tres plantas de ciclo combinado para producir energía eléctrica en Mexicali y otras en San Luis, Río, Colorado. ¿Cuándo terminan? Mire, señor presidente, está prácticamente, tres están terminadas, las de combustión interna y aeroderivadas. Las dos de ciclo combinado, que se llaman así porque generan con combustible y luego con vapor, con el mismo vapor que generan, esas dos están listas. Yo creo que están listas en septiembre para inaugurarse. Bueno, y las... El contrato nos pide, el contrato termina un poco más adelante, pero eso es para hacer las gestiones de conexión, pruebas, etcétera. Me puedo comprometer... Estarán prácticamente terminadas en septiembre, señor presidente. Bueno, me puedo comprometer a que vamos a venir a inaugurarlas en septiembre, antes de que yo termine. Sí, señor. ¿El mandato? Ahí estaremos. Bueno, ya quedamos. Bueno, pues acuerdan que en la semana también comentábamos de cuál era el coraje de algunas empresas que van a dejar de venderle al gobierno de México, a Pemex, cerca de un millón de barriles de combustibles para septiembre de 2024. Bueno, pues para septiembre también de 2024 van a dejar de venderle energía eléctrica a la península de Baja California. Ahí está el gran, la gran molestia sobre la soberanía energética de México. Es un negocio que alguien va a dejar de tener. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.